Doña Yuli, buenos días Buenos días Doña Yuli, ¿cuál es su opinión? Yo soy la esposa de uno de los capturados de Haití ayer Ah, no me diga cuánto lamentamos esta situación para usted ¿Dónde vive usted, Doña Yuli? Yo vivo en Antioquia ¿Y hace cuánto está casada con ese señor? Casé 18 años Para este viaje, cuando él salió de la casa ¿Él le dijo usted que para dónde iba? Pues a ellos se los iban a llevar En fin, no les dijeron para dónde exactamente Para África, pues donde los necesitaran Porque era una oportunidad laboral Para crear como familia de Hecker Sí Con una agencia Y pues él se fue porque Pues porque ya conocía a varios de los que iban con él Porque el que lo contactó para llevárselo Pues él había trabajado con él cuando estaba activo Pues eran gente de confianza Pues la verdad Pues era una oportunidad laboral muy buena Sí ¿Y quién es la persona que le hizo esa invitación? El señor Capador Uno de los que está muerto ¿Y dónde conoce él al señor Capador? Mi esposo trabajó en Chiquinquía, Boyacá Cuando estaba activo los últimos años Antes de pensionarse Y trabajaron juntos allá Y usted me podría indicar ¿En qué año él se retiró del ejército? Mi esposo salió en el 2019 Le llegó la baja en el 2019 Sí ¿Él quería seguir en el ejército? Es decir, ¿recibió su baja sin sorpresa o lo sorprendió? No, no Porque mi esposo ha disfrutado profesional Los soldados profesionales solo están 20 años en la institución Ellos no continúan Los que continúan son los oficiales Los oficiales tienen la posibilidad de continuar Los soldados profesionales no Son 20 años de servicio y le llega su baja y ya ¿Ustedes qué familia tienen? ¿Cuántos hijos tienen? Tengo tres hijos ¿Y ustedes vivían de la pensión de su marido? Sí Nosotros vivimos de la pensión de él Han hecho trabajo Como prestadores de servicios Entonces, pues, el esfuerzo es mínimo Pero, pues, vivíamos de eso Y, pues, obviamente Ya tenemos niños grandes Entonces, ya tenemos una niña en la universidad Pero, cuando él le dice que se va Porque lo han contratado Para un equipo de seguridad en el exterior ¿Él le dice que se va para dónde? O sea, él sale de su casa Con una maleta ¿Y se va para dónde? Pues a ellos Los llevaron a la República Dominicana Y ya ahí entonces decidían Para dónde se llevaban Porque se trató No lo llevaban para la demás parte Y no es donde lo necesitaba la empresa Porque es que le había metido carpetas En varias empresas Porque hace días Pues quería irse Porque ya conocía Pues varios compañeros Que se habían pensionado Que habían ido Para trabajar para Dubái Pues para varias partes Y les había ido bien Entonces, él ya había metido la carpeta En varias oportunidades En varias empresas Y, pues, esa gente salió Y, pues, como que tenía contactos Con otra empresa Entonces, él los llamó Y les dijo Que estábamos buenos Que era para donde los necesitaran Que al año venía El señor ya llevaba ya como dos meses O antes que ellos Bueno, entonces En eso se confiaba mucho en todo O sea, no se vio nada de malo O sea, no había nada malo Sí Usted dice que salió en el 2019 O sea, estuvo hasta Sí, el ejército O sea, cumplió los 20 años Como soldado profesional Sí, señor ¿Qué reconocimiento estuvo él Durante esos 20 años? Pues muchos Él fue muy buen soldado Tuvo varias medallas Era muy buen esculto Muy buen compañero Pues, dejó muy buenos amigos allá Y de los amigos Con los que estaba allá ¿Conoce usted a otros Además de la persona Que lo contactó? Sí, la verdad Pues así como desconocer así A profundidad No, porque uno pasa Por la vida militar Uno pasa pues Y pasa y conoce mucha gente Pues yo sé que muchos Trabajaron con él Pero uno mucho menos Se relaciona en profundidad Con todos Sí, entiendo Uno tiene una relación Con otros Que con algunos ¿Usted en algún momento Supo que él estaba En República Dominicana O en Haití? Pues sí Yo supe que cuando Llegó a República Dominicana Estuve todo el tiempo Tuve contacto con él ¿Cuándo fue la última vez Que tuvo contacto con él? El día El día miércoles A las 10 de la noche Que me despedí Que me dijo Que le tocaba pensar guardia Y Pero estaban como guardia Estaban en una casa Porque ellos Llegaron a una casa Y ¿Pero ya estaba en Haití? ¿Ah? Ya estaba en Haití ¿Cuándo se convirtió? Ellos llegaron a República Dominicana Y se quedaron Pues como varios días Y ahí los repartían La verdad No sé si todos Yo la verdad No le preguntaba mucho Porque la comunicación Pues Hacíamos videollamadas Con los niños Y pues hablábamos De que cómo estábamos De que mire Que estaba aprendiendo Un poquito inglés Porque Pues tenían que entrenar Un poquito Para poder ir a cuidar Las personas Pues O sea Él mantenía todavía Él mantenía todavía Contacto con las Fuerzas Armadas Pues no Ellos después de que Se pensionan La verdad No Ya Ellos se pensionan Y ya Él le habló De cuánto Le ofrecieron Por Irse con esta empresa Sí Inicialmente La empresa Les ofreció Dos mil setecientos dólares Mensuales ¿Y cuántos pagos Alcanzaron a hacerles? No Ni uno Porque es que No le digo Que ese fue El tres de junio O sea Ni un pago ¿Cómo se llama La empresa Que lo contactó Y que se lo llevó A República Dominicana? La verdad No sé Pero antes Yo le pregunté De amor ¿Cómo se llama La empresa? Y él me mandó Unas siglas Que son CTU La verdad Nunca investigué Nunca supe nada Eso Cuando usted Cuando usted Cuando usted Cuando usted Conversaba Con él Le contaba Nos acaba de decir Que le tocaba Guardia ¿Qué otras cosas ¿Qué otros detalles Le contó De lo que le tocaba Hacer En su día a día Mientras estuvo En esa isla Del Caribe? Pues Él Entrenaban Hacían ejercicio Presaban Guardia Cocinaban Porque pues Cocinaban Ellos mismos En la tocada A dos por día Porque la comida Era pues Como diferente Entonces Preferían Pues como Cocinar Ellos Me decían Pues que estaba Bien Y cuando me decían Las dios llamadas Yo veía que estaba Bien En una buena casa Yo le decía Amor ¿Cuándo van a empezar A trabajar? ¿O qué? Me decían Amor Es que tenemos Que aprender Varias cosas Como En inglés Básico Pues algunas palabras Los papeles Defender No sé Responder Estamos Haciendo un poco De ejercicio Y ya Y ya Para como Todo ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre De su esposo? El nombre De mi esposo Es Uricho Francisco Eladio Y la verdad No sé por quién No ha salido El nombre Eso me preocupa Bueno Y si no ha salido El nombre ¿Cómo sabe Que él está capturado? Porque yo lo vi En las noticias Porque no No tuve más Contacto Con él Desde esa noche Pues Él Al otro día No, él al otro día Me escribió Y me dijo Que Como a despedirse Que estaba Que estaba Huyendo Porque lo estaban Atacando Que no sabía Que había pasado Que no entendía Pero bueno Yo no tuve más Contacto con él Y pues Anoche En las noticias De las siete De la noche Obviamente Cuando usted Hablaba con él Por ejemplo Ese miércoles A las diez De la noche Él estaba Nervioso Él ¿Cómo ¿Cómo estaba? No Normal Normal Me dijo Gani Llamó a acostar Porque Ya solté Guardia Le tocaba dos horas Y le dije Bueno Me dijo Hoy voy a madrugar Hacer ejercicio Entonces Llamó a acostar Yo le dije Bueno Y lo llamo Antes de irme Al trabajo Igual Me llamaba Antes de que Yo me fuera Al trabajo Y ya Y en esas videollamadas Él le mostraba En dónde se estaba Quedando Él estaba En un hotel No Era como Una casa Donde los tenían Dándole clases De inglés Pues no les había llegado Creo que ni la dotación Porque ellos Se fueron de ropa Y yo lo veía Todo el tiempo De ropa Ah Les pidieron llevar Y cuando se fueron Ellos les pidieron llevar Dos pantalones Kaki Y dos camisetas Polo negra Y con eso Mantenían Que porque No les había llegado Pues la dotación No les había llegado Pues como nada Entonces Ellos les empezaba A llegar como A partir del mes Para poder mirar En qué parte Los iban a ubicar Para lo que iban a hacer Pues de cuidar O de prestar vigilancia No sé exactamente La verdad La verdad Yo me acostumbré A no Pues yo no le preguntaba Muchas cosas Porque primero El tiempo de llamada Entonces sentía De qué punto Estaba ocupado De pronto En un momento Yo también Estaba ocupada Entonces Mire De lo que usted Conoció O recuerda Él alguna vez Tuvo algún problema Con la justicia Pues no La verdad Lo normal O sea Problema no O sea Que son los problemas De los soldados Como con antigua Mi esposo No estoy diciendo De todos Algunos Pues los falsos positivos Pero no Pero no Pero O sea Él tuvo alguna investigación Por falsos positivos Sí O sea Tuve investigación Por falsos positivos En qué casos Y en los cuales La verdad No recuerdo El caso Pero la verdad Él solucionó O sea Se solucionó Como todo O sea En las audiencias Que él tuvo Nunca Salió implicado O sea Lo exoneraron Pero estuvo Investigado Por falsos positivos Sí Otra cosa Lo exoneraron Sí Entiendo Entiendo perfectamente Usted nos decía Ahora Que hay una comunicación Donde él le dice Que la están persiguiendo Que estaba preocupado ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuándo fue eso? No Pues básicamente Eso fue Ayer en la mañana Pues que Estaban resguardados Que porque Estaban pues como Buscando Que el padre No entendía muy bien Qué había pasado Que estaban como Complicadas las cosas Que la verdad Fue muy muy vaga Que cuidara mucho A los niños Porque la verdad Como que no sé ¿Sería que Le daba miedo Perder la vida? Bueno No sé la verdad Porque fue así Muy 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 vago Y ya Se quedó sin señal Porque Allá los comunicaciones Vía WhatsApp Porque él no tenía Cijar para llamar Y pues el número De que tenía Pues obviamente No funciona Entonces Siempre la comunicación Era vía WhatsApp Usted Aparte de Conversar Conversar con él ¿Pudo en algún momento Hablar con alguno De los compañeros O con alguna De las personas Que estaba con él Compartiendo Residencia En este trabajo? Pues no La verdad No Y ¿Usted le preguntaba Por ellos? ¿Le preguntaba Sobre quién Lo estaba acompañando? ¿Sobre Quiénes eran Sus compañeros En este trabajo? No O sea Tan exactamente No Pero Le preguntamos ¿Cómo están? ¿Estás bien? ¿Cómo están todos? Amor Bien 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 Yo le decía Amor ¿Están todos juntos? O ya algunos Se fueron Me decían No mamá Todavía estamos todos juntos Porque como llegamos todos juntos Pues me imagino que Lo que nos van a enseñar Nos lo enseñan acá Y ya pues A la hora Que nos requieran Pues me imagino Que va a hacer a todos juntos Que nos digan Bueno ¿Quién va a trabajar en eso? ¿Usted va a hacer esto? O pues Pero yo sí le decía Pero están bien Están juntos ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Cómo están los dos? Ah no bien Pero pues así De nombre Si yo le dijera Ay que con quién está ¿Cómo se llama? No La verdad no Cuando su esposo Estaba todavía activo En el ejército ¿En qué lugares del país Trabajó? Trabajó en Arauca Los primeros años De soldados Trabajó en Andes Antioquia Trabajó en El Gabla En Edil Y trabajó en En Chiquinquiraca Por la última unidad Donde estuvo ¿Y qué entrenamiento Tuvo? Él era especialista ¿En qué? Siendo soldado Mi esposo era No El entrenamiento Nomás que le dan En el ejército Pues de De entrenamiento De Como en los últimos años Estuvo De conductor De coroneles De escolta Entonces En el entrenamiento De escolta De cómo Enfender a ellos Las personas De derechos humanos Pues todo Lo que le dan a ellos De condición Porque él era Conductor En el ejército Entonces Esos cursos Perdóneme Que le haga Esta pregunta Tan personal Pero ¿Cuál es Su situación Económica Reciente? Pues En ese momento Nosotros Estábamos bien Se puede decir Que con el sueldo De él Y el mío Y pues A él le gusta El campo Entonces Trabajaba En el campo Porque le gusta Mucho el campo Entonces Digamos Que vivíamos Así con necesidad Y todo Pero vivíamos Entonces Cuando le resultó Esa oportunidad Pues dijo Que pues Como para ellos Los otros Todos los niños Que igual Él solo se quedaría Por ahí Unos dos años Y pues Pero ahorita Pues la situación Económica La verdad No sé Qué va a pasar Después De retirado Él mantenía Por ejemplo Armas en su casa Pues Sí Él tenía Una pistola Pero la tenía Con Salvoconducto Que la compró Estando activo Porque La idea De él Era salir A trabajar De escolta Trabajó De escolta Varias veces Pero Sigue Escoltando La idea De él Era como salir A escoltar Como seguir Trajándote En seguridad Usted nos decía Ahora que él Fue investigado Por falsos Positivos Y ¿Lo investigó ¿Quién? ¿Fue una Investigación Interna Del ejército O fue una Investigación De las Antijueces De Colombia? No Pues él tuvo Audiencias Audiencias Pues bueno En los falsos Positivos Normalmente Hay varios Entre Los Y La audiencia Bueno Su Opinión ¿Usted dónde Estuvo? Bueno Todo lo que le Preguntan Y ya Fue como Eso ¿Qué le han Dicho Las autoridades Colombianas A usted? ¿Alguien La ha Llamado? No Nadie Nadie Esa es mi Mayor Preocupación Porque yo No sé Nada De él No sé Cómo Está No sé No sé Absolutamente No Los niños Están Desbastados Lloran Todo el Día No entienden Nada Yo tampoco Entiendo Mucho Y pues me Preocupó Que yo Ni siquiera Veo el Nombre De él En las Noticias No sé Nada No sé Cómo Voy a Saber De él No sé Bueno Pues vamos A seguir Averiguando Oficialmente Qué se Sabe De él Y Me preocupó Muchísimo Ver esta mañana Las noticias Donde decían Que lloraron Los terroristas Porque la verdad O sea Ellos no son así Ellos no sé Yo conozco a mi esposo Yo sé que Él se fue Fue a trabajar No conozco En profundidad Los que se fueron Con él Pero la verdad No son malas Personas Dijeron ayer Que hoy en las noticias Dijeron que Yo llevaban Tres meses allá Eso es mentira Porque Pues está el tiquete Está todo Él salió aquí El 3 de junio Bueno Pues si sabemos Algo La estaremos Contactando Y pues Mucha suerte Con el manejo De este tema Con sus niños Que es lo más importante Ha sido muy amable Por contactar a la W Muchísimas gracias